Niña de azul Niña de azul, princesa de sueños, presa de pasión Atesora lo bueno de la vida y guarda ahí tu corazón Hoy te vistes del azul del cielo Y caminas en las nubes de algodón Tu príncipe azul ya se acerca En caballo blanco a conquistar tu corazón Tus muñecas y juguetes ya se esconden Hoy comienzas la alborada de niña mujer Niña de azul, reina del amor Hoy comienzas largo viaje de ilusión Niña de azul, princesa de verdad Tus lágrimas serán como perlas de cristal Niña de azul, niña de azul Llena de sol, llena de historias inocentes Siendo la niña de papá Te veo volar como ave en los aires a la libertad Por favor no te equivoques Por favor no te equivoques Libertad es responsabilidad Hoy te vistes del azul del cielo Y caminas en las nubes de algodón Y tu príncipe azul ya se acerca En caballo blanco a conquistar tu corazón Niña de azul, niña de azul Niña de azul, princesa de verdad Tus lágrimas serán como perlas de cristal Tus lágrimas serán como perlas de cristal Espero que te estés divirtiendo Que estés disfrutando de tu fiesta De tu noche Que la disfrutes como si estuviera yo ahí contigo Para disfrutarla juntos Porque aunque no estoy contigo físicamente Mi corazón y mi pensamiento están ahí contigo No solamente hoy Sino todo el tiempo Porque tú eres algo muy especial para mí Por ser la menor de mis hijas No importa cuántos cumplas No importa cuánto tiempo pase Por siempre y para siempre Vas a ser la niña de papá Te quiero mucho mija Nunca lo olvides Te mando un beso Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Diviértete Y también voy a dedicarte a una canción Espero que te guste Niña de azul Princesa de azul Princesa de sueños Princesa de sueños Presa de pasión Atesora lo bueno de la vida Y guarda ahí tu corazón Hoy te viste Hoy te vistes del azul del cielo Y caminas en las nubes de algodón Tu príncipe azul Tu príncipe azul ya se acerca En caballo blanco a conquistar tu corazón Tus muñecas y juguetes ya se esconden Hoy comienza la alborada De niña a mujer De niña a mujer